La Azucarera Pomalca y Grupo Oviedo cerraron con broche de oro el mes de aniversario de la Ciudad de la Amistad. Lo hicieron en una noche de gala y música del coro y de la Orquesta Sinfónica de Chiclayo. Sinfonía por Chiclayo fue una noche de solidaridad para llevar ayuda con productos no perecibles que donaron los asistentes a las familias damnificadas por las intensas lluvias que azotaron nuestra región. De esta manera Azucarera Pomalca dice presente para compartir y difundir cultura porque esta es la expresión de amistad, respeto y amor por cada uno de los que amamos a esta hermosa ciudad. Chiclayo cuenta con nosotros siempre. Azucarera Pomalca y Grupo Oviedo. Nueva imagen, nuevos desafíos.